¿Vas a crear algo? ¿Vas a lanzar algo? ¿Un nuevo servicio? ¿Un nuevo producto? ¿Algo al mercado? Debes hacerlo con estrategia. Hoy vemos qué metodología yo aplico para diseñar una estrategia rápida, pero obviamente que te ayude a proyectarte de manera inteligente. Así que acompáñame. Negocios en digital 741. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital. Yo estaba en el podcast donde nos apasiona poner los negocios en plataformas digitales, crearnos una credibilidad, una confianza, conseguir nuevos contactos a través de canales digitales. Ya saben, de esto se trata este podcast que sacamos todos los días con contenido de calidad para apoyar y empoderar a todos aquellos que están en esta lucha. Y bueno, hoy estamos lunes 26 de julio del 2021, la última semana de julio. Espero que podamos rematar con éxito esta semana. Mucha gente estará pensando en vacacionar, otros ya se irían. Bueno, en fin, que podamos combinar nuestros proyectos, nuestros emprendimientos, negocios con las vacaciones también bien merecidas para compartir en amigos, con familia. Y bueno, hoy vamos a dedicar el podcast a todas aquellas personas que buscan, como dije en la intro, estás lanzando algún nuevo producto, servicio, una nueva adaptación, un servicio personalizado. Sí o sí necesitas hacerlo con estrategia. Así que hoy vamos a hablar de manera muy práctica, que me parece increíble que no lo he hecho en el podcast. ¿Cuál es la metodología que nosotros aplicamos? La metodología ADEP, análisis, diagnóstico, estrategia y plan de acción. Y pues, bueno, es el acrónimo de estas palabras que he mencionado, ¿no? Y digamos que es lo mínimo indispensable que debemos tomar en cuenta a la hora de lanzar un nuevo producto, un nuevo servicio. Así que, y de hecho, esta metodología la aprendí de mi mentor, ya saben, John Boluda, que hace pocas semanas estuvo también en el podcast. Y que, bueno, recoge, digamos, una, y para hacerlo, para que ustedes lo puedan entender, digamos que vamos a hacerlo con una metáfora de un doctor. Si nosotros vamos donde hubo un doctor y le decimos, mire, doctor, pues me duele el brazo o tengo gripe. Qué sé yo, cualquiera de estos síntomas, ¿no es cierto? Vamos, le explicamos y para ello o necesario que el doctor tiene que estar con la escucha plenamente activa, hacernos todas las indagaciones y preguntas para, y eso pasa, ¿no? Dice, a ver, y tuvo esto, y tuvo náuseas, y este, ¿de qué color fue el popó? Bueno, en fin, una serie de preguntas. Es justamente para que él tenga el cuadro, el escenario, este, indicado para saber qué está pasando, ¿no es cierto? Entonces, de hecho, esto nosotros también lo hacemos con nuestros clientes cuando vienen. Lo primero es escuchar atentamente al cliente todo lo que dice, todo lo que le ha ido bien, lo que no le ha ido bien, las expectativas que tiene, presupuesto, con qué equipo cuenta, en fin, todo lo para hacer el análisis, ¿sí? Entonces, una vez hecho, este, escuchar esto, pues procedemos a analizar, mira, bueno, ¿en qué sector estás? Y aterrizando a lo mío, ¿no? Pero en este caso el doctor nuevamente dice, bueno, este, yo considero que después de hacer todo este análisis, de indagar y de preguntar, te dice, entonces tú lo que tienes es neumonía, ¿ya? Entonces, bueno, neumonía, perfecto. Ese es un diagnóstico dentro de nosotros, y que me estoy avanzando un poco, dentro de esta indagación de preguntas, nosotros hacemos un análisis de, pues, del cliente, del mercado, del, a ver, que se me va, del cliente, de la competencia, cliente, mercado y competencia. Hay algunas herramientas que las he dejado aquí, voy a ver si les dejo unas notas del programa, ya hemos hecho en detalle estos análisis, hemos hecho hasta workshops también, este, gratuitos, explicando cómo hacer herramientas gratuitas que tú puedes hacer para hacer este análisis digital, ¿no es cierto? Esto por un lado, siempre es importante saber, entonces, ¿cuál es tu potencial cliente? ¿Qué piensa tu cliente? Estás en análisis del cliente, quiénes son, de qué edad, qué intereses sobre todo, qué objetivos, qué necesidades tienes, ¿sí? Tienen ellos. Objetivo del, o análisis del mercado, pues, ver tendencias, está la tendencia, este nuevo producto, este nuevo servicio, está en auge, no está en auge, o es una tendencia muy temporal y que a la vuelta de la esquina va a irse. Si tú lo tienes, esto muy consciente, al momento de lanzarlo, esto es importante para que, pues, digas, esto va a ser un boom y luego cae y ya no más. Puede ser el caso, ¿no? Y la competencia, ¿qué gente, qué profesionales, qué empresas ya están, digamos, que compitiendo por este servicio o están dando productos sustitutos, que también nosotros utilizamos aquí, las cinco fuerzas de Porter, ¿no? Que también ayudan un montón. Esto por un lado. Luego, cuando el médico, y comparando nuevamente con lo que te dice el médico, el médico te dice, bueno, entonces tú tienes neumonía. Nosotros lo que decimos, bueno, tenemos un diagnóstico, es decir, que va de la mano con una estrategia o una herramienta, digámoslo así, que es el FODA. Fortalezas, debilidades, oportunidades amenazas. Diagnosticamos ya de que sabemos cuál es el objetivo del producto o servicio que se quiere lanzar. Bueno, internamente, ¿cómo estamos, sí? ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Con qué equipo de trabajo cuentas? Si tienes dinero, si tienes un local, si tienes conocimiento, si tienes una audiencia, fortalezas de todo tipo. Lo mismo debilidades, pues esto no lo manejo bien, esto no lo sé, tengo, bueno, en fin, o no tengo un equipo de trabajo, no tengo dinero. Por otro lado, las oportunidades y amenazas es lo exterior. ¿Qué oportunidades tengo, no es cierto? De pronto a, este, de sacar algo en redes sociales, porque ahora sé que mis potenciales clientes sí o sí ahora están en un nivel digital, de lanzar, este, o escuchan muchos webinars, en fin, cualquier tipo de oportunidades que yo vea, ¿sí? Y debilidades, perdón, amenazas que van muy de la mano con la competencia, con algo que yo no pueda controlar y que va en perjuicio de mi negocio. Esto es importante porque con este diagnóstico de saber tú cómo vas a enfrentar este potencial servicio que vas a lanzar, con qué clientes te vas a encontrar, con qué oficciones, con qué competencia vas a tener que luchar, estamos analizando, estamos, estamos en la parte de análisis y diagnóstico, ¿no? Luego, una vez identificado claramente, es donde, bueno, el médico prescribe, nuevamente volviendo al esquema de la comparativa. Bueno, para esta, para esta neumonía, pues yo te recomiendo que hagas y te manda, este, una, digamos, vamos a hacer tal cosa, te manda ya un detalle, ¿no es cierto? Que podríamos compararlo también con, este, definir qué tipo de estrategia nosotros podemos implementar como negocio y como estrategia de marketing digital y para poner un ejemplo muy rápido, ¿sí? Yo soy un negocio que, pues tengo dinero y que quiero relanzar este producto, este servicio a este mercado y que quiero darme a conocer ya porque necesito generar ventas ya. Pues bueno, una de las estrategias, pues sería obviamente una estrategia web en la que te abarque todos tus portafolios de servicios, donde tú puedas, y si quieres de manera rápida, es generar campañas publicitarias para dar a conocer este producto. ¿En dónde? Puede ser en Facebook, en Google, en Twitter, en LinkedIn, dependerá dónde ya, y para esto nos sirvió la fase de análisis, de entender dónde está nuestro cliente, ¿no? Entonces, ahí está la estrategia. Ahora, el plan de acción, ¿qué nomás, en qué orden, con qué frecuencia, cuánto me voy a invertir, quién lo va a hacer, cómo lo van a hacer, esto, pues ya sería el plan de acción, que es la última pata, y volviendo a nuestra comparativa con el médico, pues que nos diga, mira, esto tienes que tomarte la receta, aparte que te dice, vas a tomar este jarabe, estas pastillas y todo, después te da el plan de acción. Tienes que tomar una vez en la mañana y esto en ayunas, en fin, ahí está el plan de acción. Entonces, esta metodología sí o sí que nos ayuda muchísimo para cualquier tipo de negocio a entender y a desarrollar una estrategia conforme a hacer un previo análisis, identificar tu diagnóstico, establecer una estrategia. De hecho, se modela un Canva, porque debemos definir un modelo de negocio también que se lo maneja dentro de la estrategia. Y así de esto trata la metodología aplicada ADEP. Voy a dejar, como decía, en las notas del programa ciertos capítulos del podcast anteriores donde hemos detallado cada uno de estas etapas, análisis, diagnóstico, FODA, estrategias. ¿Qué tipo de estrategias? Hay un montón. Pero en forma general, quédate con esto, con el ADEP, análisis, diagnóstico, estrategia y plan de acción. Y pues esto es lo que aplicamos nosotros y nos funciona para nuestros productos, nuestros servicios y para nuestros clientes. Así que, bueno, si saben de alguien que le va a servir este contenido, no duden en compartirlo y porque así difunden. Llegamos a más personas para que se beneficien de este contenido de alto valor y pues sigamos creciendo en el podcast. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana. Tenemos una entrevista sensacional a una querida amiga y que es parte del equipo. Ella es copywriter, ella se llama Marcela Fata y nos va a contar qué es el método AIDA. No se lo pueden perder. Nos vemos. Chau, chau.